Presuntas alteraciones en los permisos para casinos. Una de las noticias que más ha dado de qué hablar, es la auditoría que se inició por parte de la Secretaría de la Función Pública a los permisos otorgados a los casinos por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos, regido por la Secretaría de Gobernación. Esta investigación está siendo llevada de manera muy cautelosa y los expedientes han sido asegurados por parte de funcionarios de la Secretaría de Función Pública, y se levantaron una serie de actas a la mayoría de los encargados de otorgar los permisos, los cuales son necesitados para dar validez a la mayoría de propaganda y ayuda de los casinos, como la guía de casinos online en la cual se debe de publicar el ente que otorgó el permiso a dicha sala. Según informó la Secretaría de Gobernación, esta auditoría está orientada a mejorar el proceso de la gestión de permisos y manejo de los mismos, mientras que los funcionarios de SFP anunciaron que la investigación se lleva a cabo, porque se recibieron datos que revelaban que cinco de las personas encargadas de realizar esta tarea empezaron a brindar permisos para beneficiar a Grupo Caliente, el cual es propiedad de don Jorge Ron, el exalcalde de Tijuana, el cual fue detenido por supuestas acciones indebidas y del que se sabe que estaba dispuesto a gastar mucho dinero, con el fin de conseguir ciertos beneficios a su favor. Según los últimos informes, la nueva Administración no ha otorgado un solo permiso en lo que va del año, pero sí se han dado órdenes de realizar algunas modificaciones, y se ha estado regularizando la operación de la mayoría de centros de juegos y apuestas. El subsecretario de Gobernación aseguró que toda esta actividad no está relacionada con la detención del exalcalde tijuanense quien ya tiene varios días de mantenerse en prisión. Según información salida de la Secretaría de Gobernación, se dice que la auditoría ha sido solicitada por esta institución para mejorar sus funciones, procesos y conducta de la mayoría de sus funcionarios, sin embargo para muchos esto no es más que intentos demostrar fortaleza por parte de la institución, debido a que se cree que se maneja una gran cantidad de negocios turbios en las bases internas de ésta. Se espera que los resultados den muestra de quiénes son los posibles actores de este negocio y de paso imponerle las penas merecidas según sean las actividades que hayan realizado. Más noticias de casinos en www.juegosdecasino365.com